Hola amigos, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos con esta cerveza que nos hemos encontrado en las estanterías del supermercado habitual. Se trata de una Indian Pale Ale de la cervecería Santa Rosa. Es una cervecería ubicada en Quito y en este caso contiene un 6,5% de alcohol. Es una Indian Pale Ale, elaborada con el doble del úpulo de lo habitual. De esta cervecería probamos hace poco la Honey Strong Ale con 10% de alcohol y nos encantó. Esperemos que esta sea algo similar. La lata es bastante psicodélica, es un tono cobrizo con estos garabatos que tiene, pues eso, que parece de los años 60 o algo así. Parece que imite como el grano del centero, probablemente, o no sé, o eso me parece a mí. Bueno, fuera de estas historias, la cerveza la habíamos sacado de la nevera y se nos ha ido a 11 grados, que es lo que queríamos. Perfecto para su degustación. Vamos a darle un poco de vidilla. Y, pues bueno, el color es precioso, es un color ambarino con tonalidades ya medio rojizas, como cobrizas y con una ligera turbidez, pero a la vez se ve brillante. Es un color muy, muy bonito. Incluso con algún reflejo dorado también estamos encontrando. La espuma, pues bueno, como pueden ver, pues es bastante persistente, de tonalidades marfil y de burbuja entre mediana y gruesa. Muy bonito el color. Yo le pondría incluso, pues un 95 por lo menos. Una preciosidad. Vayamos con la fase olfativa. Bueno, es marcadamente tropical. Encontramos aromas de frutas exóticas, pero hay un maracuyá muy marcado, pero brutal. Y también hay mango, incluso un puntito como tamarindo, que es así medio cítrico ya. Vamos a agitar. Ahora nos viene el puntito de, como de zumo de tanja. Es un punto cítrico, pero como un poquito más dulzo. Con algún recuerdo como de regaliz también, así un poquito como balsámico. Y notas, hay notas herbáceas. En este caso, yo diría que hay un, tiene un puntito como de, como de enojo quizás. Y bueno, pues por supuesto, hay un toquecito de levadura y recuerdos lúpulosos e intensos. Hay cereal malteado, cereal tostado, que se aprecia claramente, pero el toque del lúpulo es bastante intenso. Muy bien, en nariz tiene una intensidad media alta, de escritores muy bien definidos. Y con el maracuyá como gran protagonista. Maracuyá, mango, fruta así, fruta de ese estilo. Bien, le pondríamos un, yo creo que pienso que un 93 en nariz le podemos poner. Y vayamos con la fase gustativa. Perdón, gustativa. Bueno, una cerveza muy, muy amable. Tiene una entrada maravillosa. Es, 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 el carbónico está perfectamente integrado, eh, le da un tacto muy, muy cremosito. El alcohol sí que es apreciable. Tiene, tiene, tiene solo un 6,5. No es muy bajo, pero tampoco es, tampoco es ninguna barbaridad. Pero sí que se aprecia, eh, se aprecia ese 6,5 por ejemplo el alcohol. Y en retornasal, pues predomina el toquecito herbáceo, ¿no? Hay recuerdos como de ese hilojo que decíamos. Y ahora nos viene un puntito como de, como de algarroba, quizás, ¿no? Nos recuerda ese tipo de algarroba, regaliz, ¿eh? Ese tipo de, ese tipo de, de, de olores. Y en el posgusto, pues una, una delicia. De nuevo, ese toque exótico, eh, tropical, con notas de, por eso, mango y maracuyá, fundamentalmente. Muy marcadas, con presencia también de, por eso, de, 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 de un puntito cítrico. Un toque, eh, un toque, ahora es, nos recuerda más bien a la naranja amarga o un toque a pomelo, algo, algo así, ¿no? Pero, una cerveza con, con, con cierto cuerpo, eh, con, con, con un poquito de carnosidad. Y, al final, pues, pues, pues como, como una IPA debe ser, eh, se nota, se aprecia el lúpulo, pues, bastante claro. El, el, el cereal malteado también, pero, pero, vamos, es, es lúpulosa como, como una IPA debe ser, como siempre le decimos, ¿no? Muy bien, nos ha encantado esta Santa Rosa IPA, eh, Indempe Lail. Y, pues, bueno, la, la seguiremos comprando. Muy recomendable. Bueno, amigos, hasta la próxima. Adiós.